Leónel, anoche, hacía rato no ganaba el calle en el campeón. Ganó y habló ante los medios de comunicación, volvió, reapareció ante los medios. Muy bien, Leónel, contentísimo, ¿no? Primogénito con seis puntos, buenas tardes. Primero sí, con seis puntos, sí. Estoy de primogénito, Hernán, esto fue un éxtasis horrible. Sí. La noche fue azul, pero la grama era verde, ¿no? Guapito, nos fuimos todos de remate y ganamos. Sí. Irónico. Sí. Sin rencorización para nada. A mí yo fue una gran hazaña, hizo también una gran hazaña, pero es un buen equipo, pero los caleñitas tenemos madera y estamos para cosas muy grandes, ¿no? Ir a Bogotá me deprime un poco. ¿Lo deprime? Me deprime porque es que piensa uno en lo que se fue y no volverá, ¿no? Eso sí, que le quede claro. Sacástica. Y Hernán, aparte de eso, ¿qué te digo? No, tenemos los pies bien plantados en la tierra, sabemos de que hay equipos que son fulminantes en el fútbol. Entonces, ¿está contento? Estoy muy contento. Una canción, por ejemplo, pero de alegría. Porque es que tampoco podíamos perder material femenino y material futbolístico. Entonces, por eso gané con el paso, con tal paso, ahora con millonarios y psicológicamente estamos re bien. Muy bien. Pero usted debió haberse quedado el aplauso de la tribuna. Apenas pitó el árbitro y ahí mismo se escondió en el túnel. Sí, porque es que a mí no me gusta tampoco alardar cuando gano. Sí. Sí, porque cuando voy perdiendo y me creo que está en burro y cosas así, yo no le paro a eso. Y entonces, ¿ahora que gano? Ya me lo voy a presentar, pues, así que les avalvean. ¡Gané! ¡Oye, gané! Sí, usted no es humillativo. No, yo no soy humillativo tampoco. Entonces, ese tipo de cosas no van conmigo para que lo sepan, ¿no? Bueno, ya, ya. Una canción de alegría. Eh, un tropical. Ah, tropical. Sí, un tropical ahí. ¿Cómo es? Sí. Un tropical. Sabes, te siento en mi vida como una obsesión. ¿Cómo los tropicales? Sabes que brota la herida de mi corazón. Es viejo. Sabes, mis horas a solas me acuerda de ti. Y una agonía de aurora me encuentra llorando, llorando. ¿Este lloró? Llorando, llorando. Tentando por un gran amor. Adiós. Sabes, la dicha perdida que hay entre los dos. No, ya le pudo a llorar. No. Sabes, los besos que un día dijeron adiós. Hoy se reclaman y no es el promesa de amor. Sabes, son guayas que nunca borró el corazón. Sabes, 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 que mi mundo atormentado será mi mundo, mi mundo entero. Sabes, 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 que yo te quiero y te quiero y te voy cantando mi amor sincero. Flauta. Hasta luego, señor. Un aplauso, por favor. Tirito, Raulito. Gracias. Hay que no se leen a paratico. Mire, ya que estamos así, el tirirí del humor se fue. No, no, acá. Leónel Álvarez, si Cali le gana a Once Caldas, está prácticamente en la fiesta. Dirige Wilma Roldán, de Antioquia. Leónel. Perdón, buenas tardes, papito, ¿cómo estás? Pero no lo estoy llamando por eso, porque como ahora algunos jugadores de selección, como el caso del pibe, quieren hacer política, usted se metería a la política. Qué pena causarte una defraudación, pero lo mío es el fútbol, Hernán. Yo creo que más adelante, cuando dejen poner la fotografía, me lanzaré, porque una cara como la mía, con este pelo tan bacano, y mi cato era psica amplia, es como una, para ocupar medio tarjetón, ¿no? Ah, ya ve que sí. Entonces, no, ahorita no quepo. Por ahora, el único partido que me interesa es Alepsa. Hola, Leito. Hola, cariño, ¿cómo estás, amor? Bien, ¿cómo vamos? Bien, ¿y tú? Ya. ¿Ah? ¿Cómo estamos para diciembre? Ay, con todos los ánimos puestos en ti, amor, en todo cariño. ¿No extrañas a Claudia? ¿Quién es Claudia? ¿Quién es Claudia? ¿Tu compañera? Es una buena respuesta, Pascual. Sí, es que lo que no te interesa, lo que no te importa, lo que ya ha sucedido. No, y con los triunfos, con los triunfos, él ya... Me acuerdo que Alexandra está yendo al gimnasio. Entra en risa sarcástica. No, no, esa no es sarcástica. Está cada vez mejor. Sí, de verdad, de verdad. Cada vez mejor. Ah, era la voz de Colombia que decían, la voz de Colombia, cada vez mejor. Era como el eslogan de ellos. Sí. Oíme, Alepsa. Oye, Leo. ¿Qué estás trabajando, bíceps? Estamos haciendo pilates y moviéndonos un poco. Ay, qué rico. Oye, Leito, ¿y canciones para diciembre qué? Amor, de diciembre, pero es pena que tengo algo como de nostálgica. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí. No, no sé, quiero cantar algo nostálgico y algo no... pero así rapidito. Te iba a decir que sí, porque ya estamos en diciembre, hoy viernes, una guapachosa. ¿Recuerdas Mujercita Buena? Mujercita Buena. No. Unas son de cal. Mujercita... Unas son de cal. Tininini. Otras son de arena. Las puras chucuchucas. Pero como tú no hay, Mujercita Buena. ¿Qué es la canción? Esa. No, pero... Hombre, Pastor. No, pero yo creo que Pastor López ya lo hemos cantado mucho. Y Chema es como que tiene la tripleta de Pastor. ¿Qué es lo, Chema? Le gusta Pastor López, no, pero bueno. Ahora va a empezar. Un cantante de sembrino, les presento, Hernán. Sí. Guillermo Huitrago. Huitrago, ah. Y lo tengo con este tema. Ay, cómo me compongo yo en el día de hoy. Ay, cómo me compongo yo en el día de mañana. Cómo me compongo yo en el día de hoy. Guillermo Huitrago, Guillermo. Cómo me compongo yo en el día de mañana. Cómo me compongo yo, si vivo triste, tienen. Cómo me compongo yo, me duele el almacén. Un corrientazo, ¿sí? Cómo me compongo yo, si vivo triste, tienen. Cómo me compongo yo, me duele el almacén. Ah, mire, señor. Qué amable. Leíto. Yo quiero pegar un grito y no me déjate. Yo quiero pegar un grito, vagamundo. Vagamundo. ¿Qué vagamundo? ¿Vagamundo? Oye, vagamundo. Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida. Y quiero decirte adiós. Vagamundo, te voy a dejar con esta canción para que la goces. ¿Cuál, amor? Papi. Ay, rico. Por país con problemas. Esta es la cara alegre del viernes. Es el único día que la gente como que por fin desconecta. ¿Y cómo veniste cantando el grito vagamundo? Vagamundo. ¿Cómo haces este teclado, Leonel? Este teclado. Tendin, tindin, tindin. Ya, ya, ya. Tendin, tindin, tindin. Es el que te ponen era loco. El repasor. Ah, ese es el pastor. Con las son de calas que te mohazo. Otras son de harén. Bueno, se emocionó, Leonel. Está emocionado. La baila no sé que era bueno. Sí, estaba bailando con todos ellos. Está buena. Me imagino las luces encima. Ay, van bailando. Las luces encima. La luce encima. Salimos el 7 de diciembre de las velitas, ¿no? Bueno. La verdad que las velitas son los 7, ¿no? Víspera, el 8, sí, claro. Y hoy precisamente se enciende... Y empieza su odisea. Que pecado ese muchacho. Se está psicológicamente afectado, ¿no? Sí. ¿Cómo está? Qué pesar. Eh, papito, te cuento que estoy en éptasis. Yo les pido a los caleñitas mucha mensura. Porque es una fiesta de fútbol y vamos a fugar a muerte. Sí, sí, sí. Los muchachos están preparados a fugar a muerte. Porque como decía el filósofo Maquiavelo, el que escribió el príncipe, el libro. Sí, ayuda a hablar mucho. ¿Recuerdan él? El hijo Maquiavelito fue el que escribió el principito. Venga, ahí está. Sí, señor. Y ahí sí, pues, peleemos. Ahí sí peleemos con el goble ese porque ahí está el buscador. Y el rey en su casa hace y deshace porque es el rey, ¿no? Y eso le doné en Cali, aunque me suena como algo despectivo. Pero es por molestar, ¿no? Yo tengo un poco de nervios. Y he visto que mucha gente se toma fotos con usted y le pide autógrafo. Hernán, se toma fotos conmigo. Hacen hasta fila 72, 75 muchachos. Me saludan las niñas y me dan pan. Sí. Me lo regalan calientico y todo. No me cobran el pan, Hernán. Me estoy comiendo como 13 en diario y me voy a desengordar. A la dieta no se puede hacer en Cali. Igual no soy cabalítico, pero hoy es 11 de 12 de 13. Esa es la fecha de hoy. Cabalística. No soy cabalístico, pero... Está muy optimista Pascual el hombre. No, hay que pensar en grande, hermano. Eh, perdón, Hernán. Es que hermano... Igual somos hermanos en el nombre de Dios. A eso. Sarcástica. Y no, de todas formas, seguimos para adelante. Hola. ¿A qué le mandan? Le desean suerte, ¿yo? Sí, sí. Ah, no, no, ¿quieren hablar conmigo? Está Claudia ahí en la línea. Sí. Claudia, ¿cómo estás, amor? ¿Qué hubo leído? Pues con cariño, te digo. Tú ya eres papá de otro costal, pero con cariño. ¿Es qué? Papá de otro costal. Papá... Ok, perfecto. Lo de las 75 mujeres que hacen fila y todo eso, ¿es en serio? Es en serio, cariño. Es que tú crees que yo me doblego, me doblegaba antes por una sola mujer, teniendo varios en mis manos. Sarcástica. Oye, le digo, ya que hablas de papá, entonces a mí déjame como una criollita. No, no, mi amor, tú eres una fresita linda. Fresita. Eres una fresita, mi amor. Era una mandarinita dulce, cariño. ¿Qué va a cantar hoy cuando? Chuchuchu, siempre, este mes tiene que ser chuchuchu. Llegó, el cuarteto continental. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. No, esto se mantiene en una tucha, hombre, ya. No recuerdo hoy que en mi pecho no existe rencor. No recuerdo hoy. No me da el tono. No me da el tono. ¿Te acuerdas cómo bailábamos eso? Amor, sí. Pegadito. Pegadito, una sola baldosa, pero con ritmo, ¿no? Y una pierna como entre metidita y bajadita. Sí, la pierna metidita, sí, como una lambada, así. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. ¿Es un mensaje para alguien? No, no, simplemente que es un tema. Sí, ya, tranquilo. Llorando se fue. Ya, ya, mire, señor. Mucha suerte, Leo. Gana esta noche. Gana esta noche. En mi pecho no existe rencor. Ya, tranquila. Ya, ven. Dejemos así.